Hola a todos gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión os traigo el resumen de FUT Champions y el equipo que utilizamos en esta semana Como vemos de la semana pasada solo sobreviven estos jugadores, cambiamos 4, de estos 4, 3 de ellos ya los habíamos utilizado y los conocemos bien Firmino por Gattuso, obviamente Firmino es más completo que Gattuso, una media cancha junto con Bruno, es una media cancha que me gusta bastante Luego en la central regresa Van Dijk para jugar en medio de esa línea de 3 que he estado utilizando Y para hacer un complemento perfecto cuando requieran en el partido cambiar la línea de 4 Luego lateral derecho coloca Semedo, que lateral derecho me es un poco indiferente realmente porque Tabernier siempre entra al minuto 45 Realmente Tabernier es muy brutal en esa banda así que me es un poco indiferente el jugador que coloque aquí Y por medio derecho entra el fichaje estrella de este FUT Champions de esta semana, Mohamed Salah de 92 Me salió rojito, ustedes lo vieron, es muy buena carta, realmente 36 partidos, 23 goles, 22 asistencias, es muy buena carta Pero tengo que decirles que tiene un defecto que me parece que es el que tiene cada año Me parece un jugador tipo... no sé cómo mencionarlo Pero inconsistente, esa es la palabra, inconsistente De repente no te apareces, esconde el balón, no lo ves Aunque de repente en el partido en cuestión de 5 o 10 minutos empieza a aparecer Y en esos 5 o 10 minutos puedes marcar los goles que sean y te da un rendimiento brutal Pero tiene como altibajos, es lo que no me gusta de esta carta y nunca me ha gustado Todos los fichajes me han parecido así Pero fuera de eso es una carta muy buena, con derecha sí se nota incluso diría 3 y media estrellas Las 4 skills están bien, el ritmo es alto, se siente rápido la verdad No al ritmo de un Lozano Headliner pero se siente muy rápido El tiro colocado cuando te metes en banda izquierda al centro y tiras colocado es muy brutal Creo que es de los mejores jugadores haciendo eso junto con Robben Bueno, el resto del equipo ya lo conocemos, es un equipo muy bueno Así que bueno, una vez dicho esto gente, vamos al resumen Comenzamos contra este equipo que era un equipo con muchos otros normales Fofana por ahí gratis, tenían los 3 jugadores de objetivos gratis Pero creo que era un equipo bastante inicial Aquí yo cometo un error fatal, la verdad, le entrego y le doy el gol Le doy el gol a Reynier Y hasta el minuto 52 fue, es el primer tiempo bastante aburrido Pero no me voy para abajo, rápidamente aquí una jugadita con Joe Félix Hago un autopase, una croqueta al centro para Salah Salah hago una finta de dejarla para atrás para descolocar al portero y la anotaba Salah lo estuvo usando en posiciones lateral derecho, delantero centro y delantero por derecha con dos delanteros La que más me gustó fue en banda derecha o delantero único Como delantero acompañado no lo recomendaría tanto porque se pierde un poco Hay que tenerlo, sobre todo si Salah se le haga mucho, mucho en referencia Para que esté apareciendo los partidos y no se pierde Luego también mencionar gente que el día de hoy salió un Wendell por ahí What if, yo no lo recomendaría la verdad En ese caso prefiero usar el Davis Oro normal No tiene muy buenas stats, ni aún mejorando gente Ni aunque mejor ese Wendell yo lo recomendaría la verdad Pero también salió un player pick de icono que está por 900 mil, cerca del millón cuesta Si tienes medias yo si me lo haría porque es un player pick que por decirlo de alguna forma Es como abrir prácticamente tres sobres de icono porque te da la posibilidad de escoger entre ellos Si te salen tres cartas buenas pues si vas a decir, obviamente no es como abrir tres Pero si te salen dos malas y una buena, esto es al fin y al cabo lo mismo que hubieras hecho si hubieras abierto tres Así que es mucho mejor, aquí vemos este equipazo que tenía el rival Muchos rojos muy buenos, este partido ya es para oro tres Vean aquí Salah el hijo que le hace y Taconcito y a Joe Félix, vaya golazo Pero como les mencionaba, yo creo que sí me lo voy a hacer Y obviamente ayer nos dieron el sobre más 85 que con este pues se pueden sacar medias Yo sé que por ahí hay unas medias, las voy a entregar ahí Aparte tengo jugadores repetidos, también están los player picks más 81 para craftearlo Así que si te sale por unas 400 mil, 300 mil yo sí me lo haría, probaría suerte Y pues hay bastantes posibilidades de que toque algo usable Ya no digo algo top, pero algo usable Y miren que lo digo yo que he tenido pésima suerte, ustedes han visto en los sobres de icono Pero pésima suerte Pero pues no hay que descansar en intentarlo Al fin y al cabo eso es mejor que a veces hacerte un icono Porque los iconos que sacan para hacer no son muy buenos realmente tampoco Bueno gente, aquí minuto 70, va 2-2, el rival me empataba Tenía un equipazo como vieron, jugaba muy bien este rival Pero la defensa le fallaba un poco Aquí le metí este golecito con Joe Félix 3-2 Joe Félix, que es una carta que me encanta Es una carta que hasta el día de hoy sigue ganando muy bien Lleva en mi club 521 partidos con 482 goles y 245 asistencias Díganme si esos números no son brutales Messi también, el que me salió rojito Lleva 612 partidos, 544 goles y 358 asistencias Son los dos jugadores que yo creo que más he usado en todo lo que llevo este año Porque son cartas realmente muy buenas De ahí creo que sería Firmino tal vez Pero es que Joe Félix y Messi me dan muchos partidos Como este partido Joe Félix me lo ganó en los minutos finales El rival era bueno la verdad, era muy bueno Pero en la defensa le fallaba un poco Como vimos tiré más veces por lo mismo de que se abrió un poco en la defensa Llegamos a oro 3 Tengo que decir también que a veces contra esos rivales que aparentemente son más sencillos Se me suele complicar más Aquí una plantilla también un poco más sencilla Por eso mencionaba los rivales sencillos Pero pues al minuto 13 robaba el balón Tocaba para Salah y Salah de derecha definía con un tiro bastante random La verdad yo creo que incluso pudo fácilmente no haber sido gol y nadie lloraría Pero bueno, obviamente fue gol, que bueno Minuto 42 Aquí tocaba Salah para la entrada de Joe Félix Y Joe Félix no fallaba esas bolas 2 a 0 se ponía el equipo delante Minuto 57 Aquí robaba el balón Un autopase para Joao Luego aquí una finta para ponerme de frente al arco 3 a 0 El rival pausaba Obviamente se iba a ir Este rival sí le pasé por encima Tiene un equipo muy regular Recuerdo que incluso en ocasiones no pueden disquear pasar de media cancha por tiempos prolongados Así que supongo que se desesperó Tiene mucho más Dominar rival Oro 2 Aquí me quedaron 7 partidos Necesitaba ganar 6 para élite Difícil La verdad se me complica élite ya Luego aquí encontramos contra este rival Contra esta plantilla que tenía el Reinier 78 No sé por qué no lo sacó de cambio Lo dejaba todo el partido Bastante random ese Reinier Aquí hacemos un jugador con Messi Vean la finta Y de frente al arco Tiro cruzado 1 a 0 empezamos dando el partido Pero ese Reinier que yo menciono que no sé cómo sacarlo Ahorita van a ver lo que hace Luego minuto 24 Hago esta jugada con Cucurella El centro para Salah Y Salah definía de derecha Ojito, de derecha, tiro cruzado Bastante bien Como menciono el tiro de derecha No es tan malo De Mohamed Salah Lo esperaba peor Vean aquí Neymar me hace bien el lío Luego aquí Yo trato de cubrirle con Mendy Pero El pase de tomo Sale un poco ahí Un poco random Se frena para atrás Y vean bastante buen tiro Aunque al minuto 57 Me empataba bastante rápido Por un error defensivo mío Pero como ven en el saque inicial Yo también Él me empató en el saque inicial Y yo en el saque inicial Le volví a notar gol aquí Con este jugador La verdad de Joao Félix Era Vean el jugador que hice Con Joao Félix Es una cartaza de Joao Me encanta 4 a 3 nos poníamos Minuto 60 A cerrar el partido Una vez más Lo logramos cerrar Y con este partido Llegamos a oro 1-5 Así que bueno gente Esa que está el resumen De esta semana Dejen su like Comenten en los consejos Para seguirnos más videos Díganos ustedes Hasta que rango Llegaron esta semana Y pues bueno gente Hasta